Hoy cenamos en Razevesa, así que si quieres hacer pedidos, lo tienes aquí al lado. Aquí tenemos ya nuestro pedido de Razevesa. Vamos a abrir. A ver que nos ha preparado aquí nuestro amigo Jesús. Vale, cositas. Tenemos bien. La hamburguesa. Las patatitas. Y por aquí nos ha dejado un poquito de la salsa que lleva esta hamburguesa, que ahora os explico un poco. Y mayonesa, que os explico ahora también. Vale, aquí tendríamos la hamburguesa, que es una hamburguesa con charnes de piña y de manzana. Lleva también mayonesa de curry. Y un quesito Stilton. Fijaros, fijaros. Qué pinta tiene eso. Por aquí se ve el charnes, el quesito. La carne que está en su punto. Vamos a partirla por la mitad. La hamburguesa se llama The Queen of England. El charnes sale por ahí. La carne en su punto que está. Tenemos también su quesito mayonesa de curry. Y el queso, tremendo. Y fijaros, sigue aquí esponjosito el pan. Así que vamos a probarla. Aquí la tendríamos. Jesús nos ha dicho que cuando le pegamos un bocado a esta hamburguesa, nos vas a hacer subir, viajar. Es una pasada la hamburguesa. Vamos, por lo que tiene mezcla de sabores, entre el dulce, el charni y el picante también que tendrá, vamos a pegarle un bocado y os cuento un poco. Tremenda. O sea, el queso. El queso además que me gusta es un quesito así fuertecito. Tenemos también el charni, la mayonesa de curry. Tremenda. La carnecita, como hemos dicho en su punto. O sea, esta rosita no sangra, no chilla el bicho. Y está tremendo. O sea, un espectáculo. Se llama The Queen England. O sea que si queréis pedirla, lo tenéis, como os he dicho, en la descripción. Y nada, en raza y de esa podéis pedirla ya. Y es una pasada. Así que, que provecho.